Este próximo fin de semana iniciará el Campeonato Centroamericano Juvenil U18-U20 de Atletismo, siendo sede el país pinolero, y el departamento de Masaya estará presente con dos baluartes del deporte, la joven Kenia Francisca López y Joan Samuel Potos Mepavón. Nos sentimos, verdad, orgullosos de que estos jóvenes nos van a representar en este Campeonato Centroamericano U18-U20. Es el segundo año consecutivo en el cual nuestros jóvenes participan en estos centroamericanos, y es un orgullo para nuestro municipio de Niquinohomo y para el departamento de Masaya. Hemos estado nosotros apoyando no solo a estos jovencitos, sino que hemos estado apoyando las diferentes disciplinas en el deporte. Esto es lo que promovemos nosotros como gobierno municipal a través de nuestro presidente, comandante Aníbal y compañero Rosario, siempre implementando el deporte en todas las disciplinas. Los baluartes agradecen el apoyo que le ha brindado el buen gobierno sandinista local de Niquinohomo, en su preparación personal para dar lo mejor en este campeonato. Bueno, todo empezó acá, en una carrera llamada William Ramírez, la cual se lleva a cabo año con año, en la cual, obtuviendo un primer lugar en la primera carrera, seguimos obteniendo más primeros lugares, y así hasta llegar a las nacionales. Bueno, llevamos aproximadamente la cuenta de más de 40 medallas, en las cuales sobresalen los primeros lugares, también como campeón centroamericano. Gracias al gobierno por promover el deporte, gracias a él hay albergue, hay a la federación, hay luminarias, y agradecida con Dios por darme la oportunidad de participar en este importante evento, que es el centroamericano U18-U20, que se estará realizando los días 17, 16 y 19 de junio. Les informó desde el departamento de Masaya, con imágenes de Ale Gironzúniga, Carla Sainz, Padilla, Multinoticias.